Soy maestra por más de 30 años de servicio. Creo y respeto profundamente en los derechos laborales adquiridos en el magisterio. Creo en las luchas dignas, luchas en que muchas veces participé. Sin embargo, hay métodos, métodos que se están utilizando, que no podemos compartir. Hay libertad de manifestarse, lo que no comparto es esa libertad de agredir. Las luchas tienen que ser por convicción y por voluntad. Medios de comunicación, público que nos acompaña, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy acudo a esta tribuna para tratar un asunto delicado que rebasa el límite establecido por la libertad de expresión. Y manifestación, incluso que rebasa el límite de la inconformidad que tienen algunos maestros con el tema de la reforma educativa. ¿A qué me refiero? Como ya algunos de ustedes saben, en las últimas horas, los dirigentes sindicales, Adelfo Alejandro Gómez y Pedro Gómez Mámaca, han señalado que los responsables de la movilización magisterial en el Estado son los diputados federales y los diputados locales. Por tal motivo, han convocado públicamente a agredir y a hostigar a los legisladores y a su familia, en especial a su servidora como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de este Honorable Congreso, tal y como lo ha documentado el Milenio, Televisión y otros medios de comunicación. Ante ello, solicito de la manera más atenta al presidente de la mesa directiva de este Honorable Congreso del Estado de Chiapas para que en el uso de las facultades que le confiere la ley orgánica lleve a cabo las acciones necesarias para salvaguardar nuestra integridad asimismo, para que interponga ante quien corresponda una denuncia de hechos ante estas amenazas que estos supuestos líderes hacen a todos los integrantes de este Congreso y de nuestra familia. Compañeras y compañeros legisladores, no podemos esperar a que se repita otra situación como la vivida por algunos diputados que en días pasados no esperemos estos hechos lamentables para nuestras familias porque no es posible que la incapacidad de negociación y de entendimiento de estos dirigentes se manifieste por medio de la violencia para obtener su beneficio. No es posible que consideren que si un medio de comunicación no habla bien de ellos es porque está en su contra y por tanto hay que censurarlo hay que censurarlo y agredirlo tal como sucedió ayer con un par de periodistas. No es posible que si algún compañero maestro quiera seguir trabajando quiera seguir en su escuela en el aula con sus alumnos lo insulten amenacen y agredan para obligarlo a sumarse a su causa. No es posible que utilicen a los propios alumnos y padres y padres de familia a que a través de engaños y malas informaciones no es posible que se digan engañados argumentando que el Congreso de Chiapas no los tomó en cuenta en ningún momento porque esa es una más de sus mentiras. ya que en varias ocasiones las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Educación y Cultura nos reunimos con los dirigentes sindicales con los diferentes grupos magisteriales para escucharlos porque siempre acudí siempre también acudí cuando me invitaron a los foros convocados tanto por el CENTE como por la CENTE para tomar nota puntual de sus posiciones y como bien saben a partir de sus propuestas este Congreso aprobó un punto de acuerdo que se envió al Congreso de la Unión a partir de sus comentarios entregué de manera personal diversos oficios al presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara también de Diputados para que se tomaran en cuenta las opiniones del Magisterio Chiapaneco en la elaboración y análisis de las leyes secundarias por ello le pido a mis compañeros maestros a los padres de familia a los alumnos a la sociedad en general que no se dejen engañar por estas personas que buscan la salida fácil para evadir su responsabilidad porque no es justo que los comerciantes los transportistas los turistas los ciudadanos de a pie los alumnos padres de familia y la sociedad en general sean los más afectados es momento de diálogo y del entendimiento por ello aprovecho esta tribuna para señalar a mis compañeras y compañeros maestros que tal como lo ha manifestado nuestro gobernador Manuel Velasco Cuello y que estoy convencida es la posición de todos los diputados y diputadas de esta legislatura estamos en la mejor disposición de integrar las mesas de trabajo que sean necesarias por eso si quiero resaltar y dejar claro que solo podremos tratar los temas que son de competencias de nuestro estado los temas locales porque los temas federales le competen a la federación mientras tanto quiero pedirle a todo el magisterio chiapaneco que en estos tiempos complicados demostremos madurez que sigamos demostrando que estamos preparados que somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos que nuestro compromiso con la educación pero sobre todo con la niñez con las niñas los niños y los jóvenes de Chiapas es inquebrantable y que no podemos y que no olvidemos que los errores de un contador se ajustan de un abogado se archivan de un dentista se extraen de un arquitecto se caen de un médico se entierran pero los errores de los maestros se multiplican y se multiplican muchas gracias es cuanto diputado presidente presidente ¡Gracias! ¡Gracias!